No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si lo vendrán No te preocupes Porque Trento No te preocupes Camila No te preocupes Es una opinión Le despertas No te olvides, me olvides de tu amor. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. 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 No te olvides, no te olvides.